Todo saltando Este es el sonido de fiesta No hay más lamento y tristeza De muerte a vida, alumbras mis días Es tiempo de celebrar Tus hijos regresan a casa Se escribe una historia de gracia No somos esclavos, más hijos amados Es tiempo de celebrar Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo y danza Hay júbilo y danza Hay júbilo y danza Hay júbilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Pues hoy es un nuevo día Hay júbilo y danza Cantamos al pródigo Ven, ven, ven A un lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven A un lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Ven, ven, ven A un lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven A un lugar Ven, ven, ven Déjate amar, que me ve, es desdoblar, es tiempo de celebrar Hay celebración en la casa de mi padre Hay jubilón y danza, hay libertad en tu casa Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día Hay jubilón y danza, hay libertad en tu casa Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día Hay jubilón Hay jubilón Vamos a celebrar el regreso de los hijos de Dios El cielo celebra, el regreso de los hijos de Dios En la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí Declaramos tu verdad En la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí Oh, regresa a casa, regresa a casa En la casa de mi padre En la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa Ven, 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 este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, 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 aún hay lugar Ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es tu hogar Es tiempo de celebrar Es tiempo de celebrar Hay jubilón Hay jubilón Hay jubilón Hay jubilón Hay jubilón ¡I do below! ¡Una vez más allá! ¡I do below! ¡I do below! ¿Puedes oírlo? ¿Puedes sentirlo? ¡Ay, jubiló! ¡El cielo está de fiesta! ¡Ay, jubiló! Puedes oírlo, puedes sentirlo ¡Ay, jubilo! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ay, jubilo! ¡Ay, jubilo! El cielo está de fiesta ¡Ay, jubilo! ¡Ay, jubilo! El cielo está de fiesta El cielo está de fiesta ¡Ay, jubilo! El cielo está de fiesta El cielo está de fiesta ¡Ay, jubilo! El cielo está de fiesta El cielo está de fiesta ¡Ay, jubilo! El cielo está de fiesta El cielo está de fiesta ¡Ay, jubilo! ¡Ay, jubilo! En la casa En la casa de mi padre Hay espacio para ti y para mí En la casa de mi padre En la casa de mi padre Hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa En la casa de mi padre Hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa En la casa de mi padre Hay espacio para ti y para mí Bienvenidos a casa, bienvenidos a casa, bienvenidos a casa En la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí Ven, 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 ven Ven, 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 aún hay lugar, ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar Ven, 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 aún hay lugar, ven, 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 déjate amar Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar Ven, 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 ven Gracias.